Y es que este es un reconocimiento definitivamente al esfuerzo, a la dedicación y al apoyo que los microvisarios de Barcamirá hacen para que sus hijos estudien y salgan adelante. Hoy los compañeros aquí dicen que jóvenes estudios han tenido de diferentes partes, de Colombia, de Boyacá, de Casanare, de Santander, del norte de Santander y de Bogotá. Soy optimista por este país y sobre todo muy optimista por la juventud. A todos estos jóvenes y a todos los que nos escuchan, les pido que sigan luchando para hacer realidad sus sueños. Y les pido que cuenten con BVA. Aquí está BVA para acompañarles y traer las oportunidades de esta nueva era. Muchas gracias. ¿Cómo ha cambiado mi vida? La ha cambiado totalmente. Fue una beca que me transformó totalmente. Tenía sueños, tenía anhelos, pero que de cierta manera los veía frustrados. El triunfo ya es el esfuerzo, el tesón que habéis puesto en llegar hasta aquí, los sueños que habéis alimentado durante toda la vida. Y debéis considerarlo así como un total triunfo el estar aquí y que la vida sigue y que tenéis que seguir persiguiendo esos sueños. Queremos conocerlos y quiero invitar al escenario a Luisa Fernanda. Principalmente quiero darles las gracias. Esto es lo mejor que nos puede haber pasado, la verdad. El tercer lugar es para Gerti, su mamá Correa Vega. Mario desde aquí de Bogotá, del barrio Benicia, y no era mi empresaria, Luz Nelly Díaz Torres. Señora, el primer lugar. Y el primer lugar entonces es para Sebastián Cadrello Quirson. Bueno, primero que todo quiero agradecerle a Dios por esta gran oportunidad que nos brinda de estar aquí presentes. Agradecerle a todos ustedes por haberle dado los sueños de cada uno de nosotros. Agradecerle a mi madre que ha sido la herramienta fundamental para mi crecimiento, por apoyarme siempre, por estar siempre a mi lado, por dándole mejores consejos. Agradecerle por todos esos esfuerzos, porque yo sé que tú eres una gran mujer y con mucho esfuerzo y dedicación nos has podido sacar adelante. La educación es la puerta de las oportunidades, es la clave en el avance de las personas, en el desarrollo de la sociedad. Es el motor de crecimiento de la sociedad. Primeramente, agradecer a Dios por la segunda oportunidad que me dio en la vida. A mi familia, a mi mamá especialmente. Muchas gracias a todos. Este es un sueño hecho realidad y les prometo, igual que todos, que no los voy a defraudar. Que esto es lo mejor que me ha pasado en la vida y muchas gracias. Quiero dar las gracias a Dios por la vida y bendecirlos a cada uno de ustedes. Bendigo a esta entidad bancaria para que siga apoyando a los jóvenes y familias que queremos salir adelante. Sé que para Belky, Ángela, Luisa Fernanda, Mario y Sebastián, este es apenas el inicio de un gran sueño y de una gran meta. A ustedes, gracias. Aplausos